No se nos podía dejar escapar la nueva Panasonic S5-2X, una cámara que vamos a contar a continuación. Pero si me permitís, igual que hago en otras entradas, en otras reviews, vamos a hablar un poquito sobre el mundo Panasonic, es decir, sobre lo que Panasonic ha hecho hasta llegar a esta cámara. Independientemente de estas cuatro cámaras que tengo aquí, pues hay una cámara en sí, que creo que fue la que tuvo la culpa de toda esta evolución, de todo este boom, que fue la Panasonic S1-H. S1-H que fue donde Panasonic realmente empezó con su mundo, con la gama S, con la cámara full frame, con unas prestaciones de vídeos espectaculares y unas prestaciones de fotos también brutales. Realmente una cámara que en su día fuera, yo creo que fuera de su sistema, fue la única que estaba certificada por Netflix, y realmente una cámara pues con unas prestaciones increíbles, inclusive una montura híbrida entre tres marcas súper famosas, que es Leica, Sigma y Panasonic. De ahí viene la L-Mount, la montura L, que es una montura híbrida. Vale, pero aún así lo que vamos a hacer es centrarnos sobre lo que yo creo que a día de hoy es lo más interesante. Vamos a dar un pequeño guiño y vamos a dar un salto al sistema micro 4 tercios y vamos a hablar sobre la Panasonic GH6. La Panasonic GH6 yo creo que desde prácticamente de todas puede ser una de las cámaras que tenga unas prestaciones de vídeo más potentes que hay. A mí realmente, gracias al tamaño del sensor, yo soy muy defendedor de los sensores pequeños en estos aspectos, ya que pues ese tipo de sensores se estabilizan muy bien y trabajan fantásticamente a pulso. Pero aún así es una cámara que es capaz de tener, es capaz de llegar a grabar internamente, ya que tiene doble slot de tarjeta, una SD y otra CCS pre-tipo B, que ahí es donde es capaz de grabar todas estas cosas, es capaz de hacer un Apple ProRes en 4.2.10 vía 5.6K, lo que tiene un bitrate de 1600 MB por segundo. Imaginaros la barbaridad de datos que admite. De hecho, esta Panasonic pensó también, y hace unos meses, bueno, no sé si unos meses, hace poquito tiempo, lo que hizo fue, a través de una nueva actualización, poder grabar toda esa información a través de un disco duro del puerto, a través del puerto USB-C, en un disco SSD. ¿Por qué ello? Porque también no solamente hay que pensar de que si nos metemos en estas grabaciones, pues hablamos que la capacidad de grabación, los almacenamientos son brutales. Entonces, bien sabemos que tarjetas potentes de CFS pre-tipo B son tarjetas bastante caras. No dejo reconocer que si le metemos un disco duro, prescindimos realmente de un puerto USB-C que para mí es hiperimportante, sobre todo para la alimentación, dado que son cámaras que tienen batería realmente de cámaras de fotos. Bueno, ¿qué pasa si hacemos unas grabaciones largas? Pues realmente a mí me viene muy bien poder trabajar a través de un powerbank por la salida USB-C y poder trabajar realmente con la cámara alimentada en todo momento. Es decir, estar cargando la cámara y a la vez alimentando la cámara. Es decir, que es la salvación. ¿Qué pasa? Si trabajamos así, pues realmente la cámara no puede utilizar la salida USB-C para grabar en disco duro. Pero sí de ahí poder trabajar en la ranura CFS pre, que sí tenemos esa posibilidad para cuando grabamos con prestaciones altas. Vamos a dejar la Panasonic GH6 a un ladito y vamos a seguir con la Panasonic S5. La Panasonic S5, que tengo aquí en mano, ya fue la primera cámara híbrida real de Panasonic, de su sistema de montura L. Aparte, cámara full frame. Es una cámara con doble slot de tarjeta, doble slot SD. Una cámara que es capaz de llegar a 4K a 60p. 4, 2, 2 a 10 bit. Pero aquí, por ejemplo, aquí carecemos del Apple Pro Red. Aquí sí tenemos un archivo MOVO o un MP4, pero no tenemos un Apple Pro Red. Entonces, es una cámara que realmente, en su día, pues dio mucho que hablar, porque las prestaciones que daba esta cámara, pues claramente eran únicas. Pero aún así, su sensor, gracias a todo ello, hace que sea una cámara fotográfica hiperimportante y superpotente. Aún así, una cámara que muchos fotógrafos la tienen en sus manos y no se desprenden de ella, porque aún así es una cámara que va a dar bastante guerra. Bueno, pues las vamos a dejar aquí y vamos a coger la Panasonic S5 II. La Panasonic S5 II ya es una cámara que realmente con unas prestaciones ya de vídeo y fotografía ya serias. Tan serias que realmente, pues, Panasonic aquí ha puesto toda su fuerza para decir ¿qué hacemos con la cámara? ¿qué hacemos para que esta cámara pueda llegar a este nivel de grabación? Y aparte, una cosa muy importante cuando llegamos a estas prestaciones de vídeo que no se nos sobrecaliente. Pues claro, ya Panasonic aquí ha empezado a inventar cosas chulas. Una de las peculiaridades más importantes que tiene la cámara para este tipo de grabación, ya que cualquiera de las cámaras que estamos hablando en esta entrada, todas las cámaras tienen grabación ilimitada. Y es, pues, el sistema de refrigeración. Bueno, en la GH6, que la tengo aquí, el sistema de refrigeración es como el de la Panasonic S1H. Es un sistema que tiene, digamos, la pantalla un poquito desplazada, el display trasero desplazado hacia afuera y tiene unas branquias aquí que hacen que se refrigere a través de la pantalla. Pero, ¿qué pasa? Sí es cierto que esta cámara, pues, pierde atender un poco más la estancabilidad, dado que por aquí, pues, en caso de lluvia o de salpicaduras, pues, puede entrar humedad y realmente, pues, cargarnos nuestro equipo. Pero, en la S5 no tenemos ningún tipo de refrigeración, pero sí en la S5-2 y la S5-X. Panasonic ha inventado un sistema de refrigeración que está puesto en lo que sería en las cámaras reflex, la zona del pentaprisma. Es un sistema de refrigeración que va en la parte superior aquí, que tiene unas branquias a los lados laterales, que es lo que hace que la cámara en todo momento esté refrigerada. Como bien sabemos, hay otras cámaras de otros fabricantes que tienen incluso ventiladores que se ponen a parte trasera, etcétera, etcétera. O bien, como estamos hablando, refrigeraciones también laterales, etcétera, etcétera. Pero aquí, en concreto, está bastante bien, dado que está mucho más protegido la zona de refrigeración y, aparte, hace que la cámara en sí no sufra tanto con las inclemencias meteorológicas. Esta cámara tiene doble slot de SD, carece de la tarjeta CFexpress tipo B, ya que esta cámara internamente solo es capaz de grabar en archivo, bueno, solo, estamos hablando que, a ver, lo de solo es una palabra, pero el 422-10V en MOV, la verdad que es un archivo bastante, bastante guay. Aún así, existe la posibilidad de comprar una actualización y ya realmente, ya tenemos, pues, Apple ProRes, etcétera, etcétera, ¿vale? Y aquí ya realmente le sacamos unas prestaciones bastante potentes a esta Panasonic S5-2, que como que esta cámara sí realmente, esta cámara sustituyó a la S5, pero es una cámara que va a convivir con la S5-X, ya que la S5-X sí es una cámara mucho más potente en el mundo cinema. Pero la S5-2 es una cámara muy híbrida y una cámara muy a tener en cuenta a personas que hagan contenidos de fotografía y vídeo, ¿vale? Así que, vuelvo a repetir, la Panasonic S5-2. Y ahora realmente vamos a entrar más profundamente con la nueva Panasonic S5-2X. S5-2X, una cámara con un pintaco de la leche, una cámara que a mí realmente es lo que me encanta. Este guiño con todo negro, sin nada de letrero, es decir, todo black, todo negro, solamente los botones de grabación en rojo, a mí me parece una verdadera chulada. Particularmente a la gente que no le guste este sistema tan sobrio, pero a mí realmente, pues a mí me mola. Es una forma de distinguir la S5-2 con la S5-2X, si veis, ¿vale? Tenemos la parte superior aquí, Lumix en blanco, aquí en negro y el S5-2 en su lado en color y aquí en negro. Lo demás sí es cierto, incluso hasta los diales lo tiene en un blanco grisáceo para que no se note. Inclusive la parte trasera, toda la parte de diales y todo, lo mismo, tiene todo más sobrio, todo más oscuro. La verdad es que a mí me parece una maravilla, un pintaco increíble. Bueno, pero aún así, lo que realmente lo que mola de esta cámara es lo que lleva interior. Es una cámara que ya, como la S5-2 ya se presentó, que es una cámara con enfoque por tensión de fase, que ya solucionó todos los problemas quizás de enfoque que tenía la S5. Y realmente aquí sí hay unas prestaciones de vídeo hiper, hiper potentes. Unas prestaciones de vídeo que ya aquí tenemos grabación en un sensor de 35 milímetros, de 24 por 36, y aquí un sensor full frame. Es capaz de llegar a lo que da la GH6, como he dicho antes, que la GH6 es una cámara brutal. Pero aquí ya llegamos a un Apple Pro Red en 4.12 o a 10 bits a 5,8K, si no me equivoco. Imaginaros realmente las prestaciones de vídeo que tiene. Bueno, y me diréis, bueno, si llega a 5,8K y tiene doble slot de tarjetas SD, ¿qué pasa? ¿Cómo lo grabas? Pues realmente aquí es obligatoriamente utilizar un disco duro SSD para poder trabajar, que tiene aquí la conexión USB-C, para poder trabajar esas calidades de vídeo. Imposible grabar en un slot SD para esa calidad de vídeo. Es decir, podemos bajar de calidad de vídeo y si es cierto que nos deja grabar. Pero aún así le decimos a la cámara, ponnos esa calidad de vídeo, pero no te va a dejar grabar. Aquí, por ejemplo, es una cámara que lleva 4K 60p, no tenemos el 4K 120, ¿vale? Pero sí tenemos un 4K 60p, que para algunos será poco y para otros será más que suficiente el 60p para el slow motion. Una cámara que realmente aquí no hace falta ningún tipo de actualización, ya que también a través de la salida HDMI, una salida HDMI full, que realmente es GH6, S52, S52X, son full, lo que es de agradecer, ya que las micros son bastante inestables a la hora de trabajar, pues aquí realmente también podemos sacar un archivo RAW en grabación externa con un monitor tipo átomo. Así que, lo que es capaz de dar esta pequeñaja. Vuelvo a repetir, para los que no me habéis escuchado antes, una cámara con montura L, montura L-Mount, híbrida, para las marcas Leica, Sigma y Panasonic. Es decir, esta cámara, pues le sienta, le sienta muy bien, por ejemplo, puede ser, como es lógico, toda la gama S de objetivo de Panasonic, independientemente de la gama Sigma, por ejemplo, un 3512, un 2470 DGDN, todos los DGDN son compatibles, ya que existen para montura E y para montura L. Es decir, que todos los terminados en DGDN valen para este sistema. Y aparte, también hablamos para el sistema de Leica, también de montura L. ¿Qué más deciros? Pues una cámara que realmente apetece comprarla, o le apetece para esos tipos de grabaciones, como diría, grabaciones sociales, grabaciones de videoclip, para trabajar en running con ella, dado que las prestaciones internas de grabación son totalmente brutales. Y aparte, un autoenfoque digno de hermanas de muchos más dinero y hermanas de otro tipo de categoría. También la Panasonic S5-2X capaz también de soportar luz. Es decir, cuando queremos grabar una curva logarítmica para poder sacar mucha más profundidad de color entre los blancos y los negros, es decir, más rango dinámico, pues capaz también de poder inyectar luz para nosotros tener, digamos, un acabado final y saber muy bien cómo llegar a estos puntos de exposición y a esa colorimetría exacta que más nos guste. La verdad es que es bastante chulo con una cámara de estas prestaciones poderle meter luz para poder trabajar con prestaciones realmente, con cámaras de vídeo bastante, bastante mucho más potentes. También deciros una cosa muy a favor con Panasonic, que hay que agradecer porque la verdad es que en otras marcas es un caos de que todas estas cámaras que tengo aquí, desde las EH6 y las 3S5, S5, S5, S5-2, S5X, comparten las mismas baterías, la batería, la BLK22, si no me equivoco, correcto, DMW-BLK22. Una batería que realmente comparte con todas las cámaras, ahora mismo con todas las más cámaras que tengo aquí, dado que si cualquiera que tengamos, por ejemplo una Geass 6 y queremos comprar también una S5-2X, pues vamos a trabajar como es lógico con la misma colorimetría y no vamos a tener problemas de batería, de estar cambiando. Y también deciros que una cosa muy, muy importante que a mí me gusta para terminar es que estas cámaras son compatibles, las cuatro, con el módulo XLR que tiene Panasonic para poder trabajar con micrófonos profesionales. También decir que es un módulo bastante económico y un módulo que ha de unas prestaciones increíbles para audio. Así que nada, deciros que Panasonic está, Panasonic sigue, Panasonic está haciendo cosas muy bien hechas y realmente deciros que cualquier pregunta, cualquier duda, dejados un comentario, mándanos un correo a nuestras redes sociales, como queráis, y dado nuestro conocimiento pues intentaros resolveros lo mejor posible. También deciros que nuestra página en www.provideosevilla.com pues está disponible ya para la venta las nuevas cámaras. Y nada, deciros que encantado de veros otra vez con nosotros y espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.